Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más al canal. Bueno, hoy traigo cinco fragancias y quizás, bueno, es que tengo varias aquí. Lo importante es que son low cost y si te gustan las fragancias florales, este es el video, ¿eh? Porque tienen esa carga de notas florales que a mí me encantan. Y bueno, vamos a empezar, si les parece, vamos con esta fragancia que es de Victoria Luquino. Es la fragancia número cinco de una gran variedad, de una amplia gama que tienen. Se llama jazmín exótico y bueno, ¿a qué me huele esta fragancia? Esta es una fragancia que huele ni bien tomas contacto con ella, a jazmín, a flores, pero bien, dice que tiene una salida de pomelo, de casis que es el groselero negro, perdón, y huele para nada a frutal, para nada. Es súper floral y es una fragancia de la familia alfativa chipre floral y bueno, huele fenomenal. Ese casis la hace muy interesante, es una fragancia de 150 ml, o sea que aquí hay para rato fragancia, por ser uno de toilette funciona fenomenal, es para uso diario, es algo sofisticada por ese patchouli que tiene en la base, también tiene fresia, tiene peonía en su corazón. A ver, eso lo marca en el corazón, hay notas de salida y de fondo, pero a veces cuando olemos las fragancias son de otra manera, nos huelen, las percibimos de otra manera. Y esta la verdad que es para uso diario. Es una fragancia floral, rica, agradable, huele rica, y bueno, también podría hacerse uso nocturna, porque tiene ese patchouli ahí, ese toque de chipre que a mí me las hacen más sofisticadas y me gustan mucho también, eh. Muy ricas, exquisitas, la verdad que a quienes les guste floral y también esa rama del chipre podría interesarle, eh, esta fragancia. Rondan los 13, 15, 20 euros, depende del lugar, se encuentran en dos lados, hasta en superficies grandes. Una buena recomendación esta, pero bueno, en gustos, colores, ¿no? Porque bueno, son florales, pero van combinados con otras notas. En general son frescas, porque son, a ver, fresco, depende de lo que llamemos fresco. Fresca con sus notas marcadas, eh, porque un chipre no es muy fresco que digamos, pero tiene esa salida que es frutal también, eh, y hay gente que la percibirá. Bueno, seguimos con esta que es de gardenia, bueno, no es de gardenia, se llama gardenia, es gardenia de Zara, que la verdad que esta es una exquisitez, la pegaron con esta, de verdad, y menos mal que está fija, es para tenerla, terminarla y comprarse otra. Porque, miren lo que queda, es que esto huele en piel, queda divina, divina y persiste. Esta es un ámbar floral, eh, se la compara mucho con black opium, eh, se parece en sí, pero, bueno, esta es más, eh, fresca, no es tan intensa, eh, si te gusta esa, te va a gustar esta, eh, no sé si al revés, porque esta es más, más fresquita. Eh, tiene una salida de frambuesa y bergamota, tiene esa salida ácida, eso es verdad, pero automáticamente están pegaditas estas notas de, de jazmín, que es el corazón con la vainilla, están súper pegaditas, eh, y me parece que, que, que la hacen espectacular. También lleva almizcle, tiene ese toque de almizcle, pero lo que más se percibe es la, es que es una fragancia vainillada, floral avainillada. Eh, su secado es peculiar, es interesante, eh, es para ocasiones especiales, eh, la puedes utilizar por la noche y ocasiones especiales que va a dejar ahí su, su, su aroma y, 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 y van a decir que rico, que huele, ¿no? Eh, tiene, esa vainilla que no es dulce, pesada, ni cargante. Es una vainilla que acompaña muy bien al jazmín y en todas sus notas hacen una, una buena, una buena combinación para la tarde-noche, diría yo. Se puede usar en verano también, porque lo que digo no es como la otra, ¿no? Con la que la comparan. Esta tiene ese toque de, 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 de esa salida que pone frambuesa y bergamota, que si bien no se perciben, están ahí por algo la hacen más liviana, ¿no? También es una de parfum y huele muy bien, te la súper recomiendo. Eh, está todo el tiempo en Zara, son, eh, estas franceses están siempre. Y esta tiene un éxito increíble, porque es muy rica. O sea, a mí me encanta, queda nada. Bueno, seguimos con otra que no está acá. Creo que acá no se consigue, es del grupo, de la marca Canon. Eh, se llama, perdón, eh, Ciel Nuit. Esta fragancia es de este estilo, totalmente de este estilo. Obviamente tiene unas notas distintas, tiene una salida de lima y durazno, yo, o melocotón. Eh, no. Ni bien, te la echas esta. Si se siente ese frescor, que debe ser el durazno, eh, de salida, enseguida. También lleva Cassis, que es lo que la hace interesante, porque es una fragancia que huele muy interesante. O sea, esta es más nocturna, más de mujer, eh, más sensual, no sé, más de noche especial. Y bueno, esta lleva jazmín y lirio de los valles. Esa nota floral, esas notas florales se sienten muy bien acompañadas de un jazmín y un sándalo, que son las notas de fondo. Enseguida se juntan junto con el Cassis, que es espectacular. Es una fragancia súper rica. Eh, es del estilo de Gardenia. Se diferencian en que está más fuerte el tema del sándalo, que la otra no la tiene, y la vainilla acá está más presente. Y cambia esta nota de jazmín, se añade el lirio de los valles, que es riquísimo. Me encanta. Esta también dura. Pero de verdad, si la pueden probar, a mí me la regalaron. Y bueno, eh, está muy bien también y es súper low cost. Bueno, seguimos con otra casa, que es de diseñadores, como Vittorio Luquino. Y vamos con estas fragancias, se llama Hippin Nautica, de Devota y Lomba. Queda muy poquita y esto es... Esta es una fragancia floral almizclada. O sea, es almizcle en su fondo, en su inicio. Está muy bien, este... Fusionada con las flores. Lleva jazmín, lleva jacinto y tiene un toque dulce que se lo da el higo negro, que está espectacular acá el higo. La verdad que se siente, no el higo, pero sí se siente el dulzor del higo. A mí me encantan los higos. Y bueno... Cuando conoces muy bien una fruta, la puedes... No sé si identificar olfativamente, pero te das cuenta qué tipo de dulce, porque a veces no es la fruta. Las frutas no tienen un aroma tan perceptible como puede ser la naranja o un cítrico, ¿no? Esta es como que desprende ese dulzor, como en la otra el durazno o el melocotón. Y me encanta. Tiene almizcle y es también un poquito amarada. Pero esto se lo lleva todo las flores. O sea, es floral, totalmente floral y almizclada. Huele a limpio. Es una fragancia con almizcle. Huele a jaboncito limpio, no sé. Me encanta. Súper, súper floral, pero limpita. Me encanta. La verdad que es todo un descubrimiento de esta gama de fragancias. Yo gasté otra anterior a esta que se llama Florísima. Es más floral todavía. No sé qué nota lleva. Pero me encantó. Y luego compré esta porque ponía hipnótica. Y la verdad que sí. Es una hipnótica en el sentido de... De guau, qué fuerte es. O qué... No sé. Es hipnótica en el sentido... Si te gustan las flores, las sientes. Las sientes bien naturales. No es algo artificial. Y ese aroma a limpio. Que me encanta. Que le doy al almizcle. No hay como el almizcle. Y aquí se nota muy bien. Está muy bien elaborada. La otra es esta. Perdón. También de de botay y lomba. Y se llama Mar de Rosas. Esto es una rosa suave, femenina. Es riquísima. Es una rosa atalcada. La verdad que tiene un aroma muy femenino. Muy sutil. Es una rosa súper aterciopelada. De lo suave que es. Pero se siente... No es pulsante para nada. Todo lo contrario a lo que les estoy diciendo. Es... Un floral fresco. Me encanta. Me encanta. Esta es para un día como hoy. Me encanta. No me había echado nada. Y la verdad que... ¿Qué puedo decirles? Es completamente deliciosa. Es muy femenina. Es una fragancia que la puede usar un adolescente. La puede usar una novia al día de su boda. La puedes usar en una ocasión especial. Que te quieras sentir como anfitriona, delicada. No sé. Me parece una... Una fragancia de una niña bien. Y... Y también te deja ese aroma femenino, delicado, suave, rosa, atalcada. Muy perfumada. Una rosa muy perfumada. Y sutil a la vez con todo, toda su delicadeza. Me encanta. La verdad que son un descubrimiento. Si pasan por cualquier perfumería, no dejen de probarlas. Tienen un aroma similar. No las mismas notas. Pero tienen un aroma similar a la fragancia de Chloe. Que también es así con rosas. Pero creo que esta es más fresquita. Es más suavecita. Y tiene ese toque dulce que lleva miel. Miel. Un toque de miel con cedro. Que se conjunta muy bien con esta rosa. Que yo creo que por eso es tan especial el aroma que tiene. O sea, es una rosa que la defino así a terciopelada, suave. Pero bueno, todo lo que rodea esa rosa es este fondo, ¿no? Que tiene, que la acompaña y la hace más duradera también. Está genial. Es mar de rosas de gota y lomba. Así que bueno, esas son las fragancias. Lo he hecho muy rapidito. Espero que les guste. Nada. También, por ejemplo, como son... A ver, fragancias diarias, de uso diario. A veces no duran. No tienen mucha duración. Yo no le pido tanto, la verdad. Porque al aplicármela en ropa o en el pelo. Salgo, vengo y bueno, después me reaplico. Te puedes llevar un decant. Eso no es un problema. Pero por ejemplo, hay fragancias en aceite. Como esta, que es almiscle puro. Tienes... Bueno, esta la recomendó una compañera de YouTube. El canal se llama Martina Divina. Y cuando yo lo recibí, dije, esto huele igual, tal cual, a como ella lo describía en su video. Así que súper feliz, porque yo lo compré por ella. Y me encantó. Esto huele a limpio. Esto es almiscle puro, con un toque floral. La puedes usar sola. La puedes usar para acompañar o hacer combinaciones tipo layering. Esta con esta, por ejemplo. Es como que potencia los aromas, ¿no? Digo esta, sino las otras. Porque esta ya al tener vainilla, no las probé. Yo probé este estilo de fragancia. Huele fenomenal, pero esto es... Chicas y chicos, esto es aceite puro. Y me voy a poner aquí una gotita, ya la conozco. Esta a mí me vuelve loca, porque huele a limpio. Y me encantan los aromas que huelen a limpieza. A ropa fresca. A ropa recién lavada. Esto es una locura. Esto huele... Se lo puedes poner hasta a tus hijos, si tienes. Porque huelen a limpio. Me encanta. Y dura muchísimo. Hay que tener cuidado con las dosificaciones. Aunque esto es... Por eso viene así. Porque con una gotita ya dura muchísimo. Y se siente mucho. Lo bueno de esto es que hace perdurar más el perfume o la colonia que utilices encima. Así que nada. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que estos videos les gustan, evidentemente. Así que nada. Les agradezco que se pasen por acá. Que me den su tiempo estos minutos. Y bueno, nos vemos la próxima en el próximo video. Un besote. ¡Muah! 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 ¡Muah!